¿Se animarían a subirse aquí? Estaba muy resbaloso. Pero al fin lo logramos. Ahora sí lo divertido. Nos agarraron los polis. Perdón mamá. Conoces muy bien a tu novia. Oye amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí mi amor, si te convirtieras en un gusano gigante destructor de mundos te seguiría amando igual que ahorita. Ah bueno, pero qué tal si... Si nunca te hubiera conocido no estaría con nadie más porque tú eres el amor de mi vida. Ay qué lindo. Pero si tuviera que elegir entre salvarte a ti o a mi mejor amigo definitivamente te salvaría a ti chiquita. Oye pero... Sí, sí mi amor, si estuviera con alguien más porque moriste pero revivieras inmediatamente la dejaría y me iría contigo. Ah, o sea que si me muero andarías con alguien más. No, 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 en mucho tiempo, en cinco años tal vez. ¿Sabes qué? Quédate con ella. Uff, malditos infieles. Muchos lo han etiquetado en este video en el que tenemos que saltar y hacer que el aro pase a través de nosotros. Se ve demasiado complicado pero vamos a intentarlo. Intento número uno. Mientras reías el sol acarició mi corazón. Stop. ¡Soy! ¡Soy! Detrás de cámaras de no me siento bien. ¡No me siento bien! ¡No me... ¡No me siento bien! ¡No te saliste! ¡Ah, pero te has que seguir! ¡No me siento bien! ¡Está difícil de hacer esto! ¡No me siento bien! ¡No me... ¡Ay, es que está difícil! ¡No me siento bien! ¡No me... ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡No! ¡Yo cámbio de sorprendido! ¡Eso lo puedo! ¡No me siento bien! ¡No me... ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! No, no me siento bien No, no me siento bien No me siento bien Ya que muchos me lo han pedido, les voy a hacer un story time de cuando me rompí el cuello Pues yo inicie a hacer gimnasia desde los 5 años Y a los 10 empecé a practicarla profesionalmente De hecho yo vivía en un internado de deportistas junto con mis hermanos Y ahí estudiaba, entrenaba, comía, dormía y todo O sea yo vivía ahí solo sin mis papás Y participé en varias competencias nacionales e internacionales a representar a México Hasta que un día normal de entrenamiento estaba practicando un nuevo ejercicio en el aparato de salto de caballo que es este de aquí Y algo salió mal y caí de cabeza Entonces rápidamente me tuvieron que llevar al hospital a sacarme una radiografía, resonancias y todo Y se dieron cuenta que me habían fracturado los ligamentos de la quinta y sexta cervical aquí en el cuello Entonces al día siguiente me tuvieron que operar La operación duró 9 horas, creo, una locura Y tuvieron que ponerme placas, clavos y varias cosas en el cuello Y fue por eso que terminé retirándome de la gimnasia Ya tienes 10 millones, ¿para cuándo la placa de diamantes? Me llegó esta caja que llevo esperando mucho tiempo Pero está más grande de lo que pensé Vamos a abrirlo Llegó el momento Espera, falta sacar todo esto ¡Wow! ¡Vean esta caja! Está bastante pesada Ahora sí ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Quiero llorar! ¡Finalmente la placa de diamantes! Está muchísimo más pesada de lo que pensé ¡Uy, vean esto! Ahora vamos por los 100 millones Intentando 3 retos que me ponga Dios dado ¡Primer reto! ¡A ver, dale! ¡Está chido! ¡Se ve difícil! ¡A ver si me sale! ¡Vamos, Mariano, tu pedes! ¡Santa! ¡Pega! ¡Oh, oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Gira! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey, ey! Reto número 2 Con cualquier defecto Dicen que eso es photoshop Concentra Salta Choca y ¡Uy! ¡Pum! Salta, choca y ¡Oh, bien! Reto número 3 Es que soy el número 1 ¡Au! ¡Hombrero! ¡Bien! ¡Bien! Cosas que solo pueden hacer las mujeres Bajas a la horizontal Llevas el banco al pecho Y sube Tienes que dar dos pasos para atrás Luego bajar a 90 grados Y con el banco en el pecho Tratar de subir ¡Ay, me vete lo propio! ¡No puede! Segundo reto Este es muy peligroso Hay que quitar los brazos Y lograr mantenerse en el mismo lugar Por poco y me quedo sin novia Último reto Este consiste en pegarse a la pared Luego agacharse y volver a subir Sin despegarse Este reto se ve más fácil de lo que es Yo lo intenté un montón de veces Y siempre me iba para atrás Vean esa piedra de allá Quiero ir Pero nadie de mansión Va a acompañarme Charly no me va a acompañar Pero me va a grabar Es abollo anímico Vamos a darle Vamos al fondo del mar Ahí tiene unas piedras Ahí tiene unas piedras Ya no sabe por dónde Tiene que ir nadando con una mano nada más Lo logré Me daba cosa Pero ya estoy aquí Eso tiene que caminar aquí Ah, vean lo que encontré Misión completada Estoy hasta arriba de la piedra Me compré este boomerang Acéptenlo Todos siempre quisimos uno Y el día de hoy Veré cuántos intentos me toma lanzarlo Que dé toda la vuelta Y volver a cacharlo Solo espero que no se me vuela un departamento Pero bueno Me puse en posición Hice unas prácticas Para saber cómo lanzarlo E hice mi primer intento Que logró regresar un poco Pero estuvo bastante chafa Así que lo volví a lanzar un par de veces Pero tuve el mismo resultado No lograba que regresara hasta mí Yo ya estaba harto Pensando que el boomerang no servía Pero no podía rendirme Así que cambié de técnica Que consistía en lanzar el boomerang desde abajo Pero esta salió aún peor Y casi se me atora Entonces volví a cambiar Y esta vez yo iba a correr por él Así que lo lancé Y sorprendentemente Lo caché al primer intento Pero la verdad eso es trampa Así que hice un último intento Que consistía en lanzarlo muy fuerte Así que lo lancé Y esta vez estaba dando mejor la vuelta Hasta que casi se me vuela Por suerte logré recuperarlo Pero mejor denle like Para que lo pruebe en un lugar más amplio Le hice una broma a mis amigos con este traje Bueno amigos pues ya llegó el día de la broma Pero vean les explico Compré este traje inflable de Santa Claus Y Lili se va a meter en él Luego se hará pasar por un adorno de decoración Y va a espantar a nuestros amigos Vamos a ver con Dios ya Nos encontramos con este video Así que vamos a ver a quien de todos le sale mejor Voy a ser el mejor de todos Vas Ay ok Si te salió Te salió bien Voy a ser mi mejor intento Va dale dale Ah no estuvo tan No olvídalo Creo que si debo de poder Tu puedes pato Tu puedes Ok 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 Si te salió bien Ok Ok Ya estoy tu Ok Ya estoy tu Ya estoy tu Ok Ya estoy tu No de Daniel Estoy practicando El día de hoy Nos encontramos con este video En el que debes lograr sostener la pelota Dar un golpe Y volverla a cachar Así que vamos a intentarlo Y a ver que tal nos sale Vamos a hacer una carrera Y el que llega ya primero gana ¡Venga! ¡Gané el premio! Hey alto Aquí abajo Ese premio te cuesta 700 pesos ¿Cómo que 700 pesos? Pero si yo gané Además no traigo nada También acepto tarjeta clara ¿En serio? ¿La que me da mil pesos de respaldo sin intereses Y me quedo sin dinero? ¡Super! Ahorita te pago Y ya me dijo Y yo me enojé Espera Ese güey anda de chismoso ¿Con qué te gusta el chisme? Y le dije No me parece Estás pasándote Pero qué idiota Voy a ver Qué tan bajo Puedo hacer este ejercicio Nivel 1 Fácil ¿Arlo? Nivel 2 Fácil también No manches Ya me da miedo Ok, ok Yo creo que este ya va a ser el último nivel No, no manches Mi pulsera se partió Vean eso O sea aquí ya ni siquiera quepo Ya no me puedo coloquiar Ya tengo mucho miedo Ya no pierdo ese otro nivel Competencia contra Mike A ver que logre explotar los globos más rápido ¡Es mi gente que ganó Mike! ¡Es campeón! Leando cosas random que tengo en mi casa Un cojín Este está bastante fácil Tabla para cortar Sin ningún problema Un libro Este sí me costó un poco Una canasta Este me tomó varios intentos ¿Qué tal un sartén? Estaba difícil porque no está simétrico Mi computadora No estuvo tan difícil Pero dio miedo Mi hermosa placa Está muy pesada Y me dolió el dedo Último nivel Esto ya fue demasiado Casi me rompo el dedo ¿Qué más debería intentar girar? Hoy voy a salir con mis amigos Y voy a regresar tarde Ay, no Más actitud Ok, va Hoy voy a salir con mis amigos Y voy a regresar a la hora que yo quiera Ay, no, no, no Otra vez con decisión Va Hoy voy a salir con mis amigos Y voy a regresar a la hora que yo quiera Y no me importa lo que pienses Ok, ok, esa es la buena Hola, mi amorcito ¿Estás ocupada? Oye, es que te quiero hacer una pregunta ¿Qué pasó? Pero solo si quieres, ¿eh? A ver, dime Es que fíjate que justo hoy unos amigos me invitaron Vamos a salir Ok, mi amor, perdóname El que pierda se rapa Lo golpeo para que pierda También me golpea Cosquillas a ver si eso funciona Me arranco un pelo Ya no aguantamos más Varios me pidieron una segunda parte Haciéndole bromas a la gente Entonces, ahí les va Hola Oye, ¿crees que podrían ayudarme a grabar algo rapidísimo? Ya está grabando ¿Ya? ¿Sí? ¿Tú lo detienes o? ¿Está bien? Va, a ver El día de hoy les voy a enseñar Cómo hacer un mortal atrás En tres pasos Primero, tienen que agacharse así Segundo paso Tienen que hacer un salto vertical Y tercer paso Unir todos los pasos ¿Sí? ¡Oye! 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 Se me fue Ay, muchas gracias Ya, voy a practicar mejor Sí, va Sí, ya Y luego ya Hace unas semanas Me encerré en esta caja Y Diosdado me llenó de castigos horribles Incluso, me metió cucarachas Pero la verdad Yo no pensaba hacerle nada Hasta que vi todos sus comentarios Diciendo que me tenía que vengar Entonces ya que insisten Eso haré Se me ocurrieron algunas opciones Como Amarrar a Diosdado Y aventarlo a una alberca con cocodrilos O tal vez Raparlo mientras duerme Y rasurarle también las cejas Esa estaría buena O qué tal Noquearlo Y ponerlo en una balsa En medio del mar Bueno, tal vez Estos castigos son demasiado Pero ayúdenme a pensar formas de molestarlo Para el video que subiré Vengándome de Diosdado Cuídate Diosdado Porque en cualquier momento Me voy a vengar Voy a intentar en este tapetito Hacer un mortal atrás Un mortal al frente Y un mortal de lado Siempre cayendo arriba de esto Vean que está bien chiquito Entonces va primero Mortal atrás Ya vimos cuánto puedo saltar de largo Ahora vamos a ver Qué tan alto puedo saltar Vamos a empezar con este banco Que mide medio metro Fácil Ahora este Que mide un metro cuatro centímetros Fácil también Vamos a ver qué tal es Que mide un metro veintitrés Bueno, ya se Ya nos metimos a un restaurante Porque no encontrábamos más lugares Mide un metro cincuenta y seis Sí se puede Ahora sí ya por último Este de dos metros Vean qué locura Vamos a intentarlo Sí lo logré No me manches Pues Kain y yo Nos vamos a lanzar del bungee Vean Nos vamos a lanzar desde allá Son cien metros de caída ¿Cómo te sientes? Estoy nervioso Mi corazón está Tengo miedo Pero a ver cómo nos va Vamos Ya va Tres Tres Uno Dos El otro día El otro día subí este video echándome un clavado Pero lo que no saben es que cuando caí La GoPro se rompió Se fue hasta abajo Y unos buses la rescataron Vean lo que grabó Nos vamos a lanzar desde aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué horrible! Vas caminando por la calle ¡Deme todo lo que tengas! ¡No! ¡Espera! ¡Mi teléfono! Hicimos intentar este tren Vamos a hacer una competencia A ver quién llega nadando Allá primero El que pierda es un huevo duro Repita la cena Estaba en ese puente a punto de saltar y había un montón de gente alrededor Cuando de repente llegó la policía a intentar detenerme pero todo Tranquila Lili, es un simple grano Es que está muy grande y no puedo dejar de verlo Tranquila, sólo es un grano, no le hagas caso No, dejo de verlo ¡Ya! ¡Ya no aguanto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya casi! ¡Aguanta! 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 ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! ¡Ya casi sale! ¡Listo! ¡Ay! A ver ¡Gracias! Supongo que ya todos han visto este pasito súper cool pero también súper difícil Pues el otro día vi que a Diosdado le salió y eso no me gustó nada No puedo permitir que a él le salga y a mí no Así que me puse mi ropa de baile e inmediatamente me fui para afuera y me puse a practicar Se ve fácil pero está muy confuso ¿Será por mis escasas habilidades de baile? Nah, no lo creo Entonces me puse a analizar el baile y estuve practique y practique por un muy buen rato Y me di cuenta que consiste en levantar y patear, deslizar y cambiar de pierna Patear pero ahora cruzado y volver a deslizar cambiando de pierna Y hacerlo así consecutivamente Y después de mucho tiempo practicando el Slickback, este fue el resultado ¡Denle like si quieren que les haga un tutorial! Vamos a hacer una competencia a ver quién dura más trepado allá arriba Vamos a ver quién gana El amigo que no se aguanta las bromas Dicen que solo dos de cada diez personas logran hacer esto Primero con una mano Ahora con las dos Necesitas mucha coordinación Vamos a poner manos aquí Pien, manos Poneemos manos aquí ¡Ponemos manos aquí! ¡Oh, si! ¡Ponemos manos aquí! ¡Ponemos manos aquí! ¡Ponemos manos aquí! Les voy a enseñar cómo hacer un trampolín casero aquí en la playa Primer paso, hacer un hoyo Segundo paso, inflar una pelota Y último paso, encerrar la pelota Y ya está, ahora solo tiene que correr y empezar ¡Y listo! Ahí tienes un trampolín casero ¿Cuál es el edificio más grande del mundo? ¡El Burkhalifa! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Libro más vendido de la historia La Biblia ¿Qué? ¡Oh no! Nombre de nuestra galaxia Vía Láctea ¿Quién fue la última reina de Egipto? ¡CloCare! ¡No! ¿Quién destruyó América? No, 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 no ¡No! ¡Oh, oh! Ok, mi amor ¡Este es el juego de las mariposas! Tienes... Tienes que intentar adivinar cuántas mariposas imaginarias agarro, ¿OK? OK A ver, ¿lista? ¿Cuántas agarré? Una. Agarré dos. ¡Ah! ¡What the fuck! A ver, otra vez. ¿Lista? A ver, ¿ahora cuántas? Tres. No, agarré cuatro. No entiende nada. A ver. Pero pon atención, mi amor. ¿Ok? Pon atención. ¿Lista? Ok. Va. Acuérdate que yo... ¿Y ahora? Dos. Sí. Fue pura suerte. ¿Ya entendiste? Así que otro intento. ¿Ya entendí? Es que yo no soy auditiva, soy visual. Pero dime. Ay, ¿cuál visual? No, no, no. A ver, vamos a ver otra vez. Sí, sí. ¿Y ahora cuántas? Tres. Otra vez le atinó. No podía creerlo. ¿Ya entendiste? A ver, una más. Una última. Una última. ¿Lista? A ver. A ver, ahora dime cuántas. Cuatro. Ah, sí lo entendiste. Yo pensé que no lo ibas a lograr. Yo tuve que irme a los comentarios. Sí me siento cuando cargo la bolsa de mi novia. Bebé, ¿me detienes esto? Sí, mi amor. Ladies and gentlemen. Push your hand, Mr. Go. ¿Y esto, bebé? Ay, sí, mi amor. Eres malo en los videojuegos. ¡Ay, no! Ay, otra vez perdí. ¿Mentos Fanta? Solo comer hasta completar el desafío. Nah, da igual. Uy, perfecto. Espera. ¿Qué querrá decir con completar el desafío? Nah, qué tontería. Me comeré una. ¿Dónde estoy? ¿El que traigo puesto? ¡Ah! 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 El que se caiga se mete desnudo a la alberca ¿Quién creen que pierda? Ya inició la guerra Pato no dejaba de patearme David se aburrió y ya mejor se bajó 200.000 likes y subo el castigo Vamos a ver quién logra llegar hasta aquí arriba de las escaleras en menos altos ¡Es tú no habéis dado! ¡Dale! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bien! 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 ¡Ahora es turno de sac! Y es uno Dos Tres Cuatro ¡No! ¡Vale va Mariano! Uno Dos Tres ¡Cuatro! ¡Es turno de pato! ¡Va! Uno Dos Dos Tres Tres ¡Cuatro! Muy bien Hey ¿Qué onda amigos? Estoy en Nueva York y les voy a contar un poco de mi día de hoy Primero por la mañana fuimos a dar una vuelta en helicóptero por toda la ciudad De verdad fue una experiencia increíble, nunca la había hecho Luego decidimos ir a conocer Central Park Pero aquí el transporte es muy caro Entonces nos fuimos en metro y estamos súper perdidos Ya cuando llegamos rentamos unos scooters y dimos la vuelta por todo el parque De verdad estuvo súper divertido y el parque está hermoso Ya que terminó el tiempo nos fuimos caminando al famosísimo Times Square Y de verdad no saben lo increíble que está de noche Está mucho mucho mejor de lo que imaginé Y ya para terminar el día fuimos a cenar a un lugar delicioso de comida asiática Vean nuestras caras de insatisfacción Tres formas para hacerse viral en TikTok Paso número uno ¡Altra pelota! ¡Oh! Esto estuvo cerca, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? ¡No! ¡Ven allá! ¿Cuántas bombeadas se necesitarán para explotar esta pelota? Pues vamos a averiguar Pero antes comenten cuántas creen que necesite a ver si le atinan Ok, ahí va ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Veinte! 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 Ok, ahí va, ya está Ya, ya está medio limpia ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Van! ¡Cincuenta! Me da miedo que explote ya, ¿eh? Ya me está dando miedo ¡Setenta y uno! ¡Setenta y dos! ¡Setenta y tres! ¡Setenta y cuatro! ¡Setenta y cinco! ¡Ay, no me cansé! ¡Ay, no tengo miedo! ¡No me hacía cien! ¡Cien! ¡Se movió! ¡Se movió! El día de hoy me desperté muy emocionado porque me di cuenta que ya casi somos diez millones de seguidores ¡No puedo creerlo! Solo faltan veinte mil más para llegar a los diez millones Y obviamente tenemos que hacer algo épico para celebrar ¡Épico! Y ustedes lo van a decidir Si en tres días logramos llegar a los diez millones de seguidores Que obviamente lo vamos a lograr Voy a hacer lo que el comentario con más likes elija Suena interesante, ¿verdad? Solo tengo tres condiciones La primera condición es que no me quiero rapar Así que no lo comenten La segunda es nada que afecte la relación con mi queridísima novia No queremos que me termine, ¿osí? Y la tercera y última condición es que tiene que ser algo épico ¡Épico! Así que comenten mucho y los estaré leyendo Y de verdad, muchas gracias Nada de esto sería posible sin ustedes Vamos a ver qué tanto hace sobre las mujeres ¿Dónde está el punto G? Está dentro de la vagina Ahí con la barrieta No, si lo contamos No ¿Cuántas veces ovulan a las mujeres por mes? En promedio Ay, una ¡Sí! Nombrá cuatro métodos anticonceptivos que usan las mujeres El diur, el parche, las pastillas anticonceptivas Y... ¡Tampo! ¿Cada cuántas horas se tiene que cambiar el tampón? ¡Cada cuatro! ¡Ay, son los cuatro! ¿Cada cuántos años se tiene que hacer el examen de botánico la hora? Seis meses ¡Noooo! El papicú no se hace cada tres años Calificando la acrobación de mis amigos ¡Sí! ¡Sí! Hoy nos vamos a escapar ¿Va adelante y sin mirar? ¡Oh! ¿Va esta vuelta vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Hoy nos vamos a escapar ¿Va adelante y sin mirar? ¡Va esta vuelta vamos a dar a encontrarnos de nuevo? ¡Oh! ¿Qué edad te enteraste del significado de la palabra soluciones al revés? Chequen esto ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Qué tal? Encontré con este video de Diosdado haciendo un mortal Mientras agarra la pelota en el aire Y obviamente tenía que intentarlo El problema es que la única pelota estaba atorada en el techo Así que intenté varias diferentes técnicas para bajarla Pero estaba demasiado alto Incluso intenté pegarle con otra pelota Y aún así no se pudo Entonces me di cuenta que ya tenía una pelota El primer intento fue de calentamiento Entonces se me fue demasiado alto En el segundo intento ya le calculé mejor Pero casi me quedo sin hijos Estuve haciendo varios intentos Y cada vez lo hacía mejor Hasta que finalmente Vamos a ver quién logra meter primero el aro en este poste Y luego a ver si lo logramos sacar ¡Va empiezo yo! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Mi turno! ¡No entre! ¡Paga de espaldas! ¡No echó tan lejos! ¡No! ¡Ahora a ver si sale! ¡Tres! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esa! ¡Sí se pudo! ¡Oh! ¡Cien pesos al que logre este reto! ¡Lo lanzan, agarran y cachan! A ver quién lo logra Mariano crees que soy malo Pero tengo años de experiencia haciendo esto ¡Se ve! Nadie tiene confianza en mí porque soy medio ciego ¡Pero aquí voy! ¡Ay! ¡Cerca panda! ¡Va! ¡Tú puedes, Nando! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Cerca! Ok, uno, dos, tres ¡Den los 100 pesos! ¡Gracias! ¡Mande! ¡Mande! Necesito que vayas a la tienda ¡Estoy haciendo un TikTok, mamá! ¡Te estoy ordenando! Les presento a mi mamá Y al parecer me parecemos tanto Que puede bloquear su teléfono con mi cara ¡Cierto! Vean, les voy a enseñar Evidentemente mi teléfono me va a reconocer a mí Supongo Ya, ya está Ahora, vean, Paulino Intenta desbloquearlo Ajá, yo no puedo No se puede ir, ahí les voy yo, vean ¿Ya ven? Ahí se sale Se bloquea A ver, entonces creen que sí nos parecemos o no El día de hoy me desperté como cualquier otro día común y corriente Pero cuando chequé mi cel me encontré con una gran noticia Me di cuenta que estoy nominado como Influencer Fit En los premios Influencer Ícono de Colombia ¡Qué emoción! Y les quiero pedir un súper favor Me encantaría que pudieran tomarse un minuto No les lleva más Y que se metan a LinkedIn en mi perfil Y voten por mí Se los agradecería muchísimo Y a todos los que me manden un screenshot como prueba de que ya votaron Les voy a mandar un audio saludándolo Bueno, bueno, tal vez eso no es tan emocionante Pero si es que gracias a todos sus votos llegamos a ganar Voy a rifar 20 mil pesos a todas las personas que me ayudaron a votar Suena interesante, ¿no? Así que voten mucho y vamos por ese premio No puedo creerlo Tengo la placa de plata Y también la dorada ¿Pero cuál falta? Correcto Falta la hermosísima ¡Placa de diamante! La placa de plata te la dan al conseguir 100 mil suscriptores Y la dorada te la dan al conseguir un millón Pero la de diamante Y esa ya está más complicada Porque te la dan hasta llegar a los 10 millones ¡Qué locura! Pero me enorgullece decirles que ya llegamos a los 9 millones en YouTube Y estamos muy cerca de poder conseguir la hermosísima ¡Placa de diamante! Así que sí se puede, pronto vamos a llegar Y muchísimas gracias Esto no sería posible sin ustedes Explotando globos en cámara lenta ¡No, no, 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 no No, 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 no No, no, no Vamos a ver quién encapa más rápido de esta posición Va horrible Dale a caer Dale a caer Tú puedes Venga, ya casi empiezas Vamos Eso Una, dos, tres Corre, 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 corre Creo que voy ganando definitivamente Uy, ya te ganó Ay, tal vez iguales Una, dos, tres Dale Zach, vamos Zach Gira, gira, gira Vamos Zach Una, dos, tres Una, dos, tres Vale el lado, dale Ay De primero que haga una lagartija El primero en arrancar su pelo El primero en pegarle a mi mano con su pie El primero en hacer un cortado atrás El primero en levantar al otro El primero en dar tres vueltas Ay, mira quién soy Ay, eres Zach, mi mejor amigo Sí, no sé, no sé Nos vemos fácil Nosotros no somos buenos bailarines Y me encontré este pasito sensual Entonces vamos a intentarlo A ver a quién le sale mejor No está tan mal Saúl, Diosdado, Mario y yo Vamos a ver quién logra pegar el papelito más alto Diosdado inició la competencia con una marca muy bajita Pero con mucho estilo Luego fue turno de Mario Que sin ningún problema logró llegar más alto Y Saúl, el músculo humano fácilmente superó la marca Mister músculo está feliz Pero yo no me iba a quedar atrás Así que sin dudarlo me coloqué en la delantera Diosdado es muy competitivo Así que tenía que recuperar su puesto Pero eso a Mario no le pareció Así que decidió poner una marca demasiado alta Tan alta que el pobre músculo humano no logró superarlo Así que queda Eliminado Era mi turno de intentarlo Y tenía que meterle demasiado poder Así que le di con todo E increíblemente logré superarlo Esto ya era demasiado alto Pero no podía acabarse aquí Así que fuimos para un trampolín Pero esto lo dejaré para la parte dos Mi novia quería hacerme una broma No sabía que me estaba haciendo una llave De la cual no se puede escapar Solo tienes que atorar las piernas y los brazos de esta forma Es imposible de escapar Pensé que ella venía a ayudarme ¿Sabe que está seguro que no soy capaz de saltar de este lado de aquí A llegar a la fuente de allá? Te vas a caer Pero yo estoy seguro de que sí Entonces voy a ver si me sale Primero quiero quitar toda esta basurita de aquí Para no resbalarme ¡Ay, estoy nervioso! ¡Venga, fuerte, fuerte, salta! ¡Oh! ¡No sé cómo voy a regresar! Ya no hay forma de que salta ¡Oh! Mi hermosa novia y yo Nos compramos estos disfraces de presos Para unas fotos bien cool Pero ya puesto no se veía tan cool como pensamos No me gustaba cómo se veían las mangas Así que decidimos cortarlas Y obviamente lo hizo mi novia Porque yo lo hubiera dejado horrible Ahora sí se ve mucho mejor Y mi novia lo sabe Obviamente compramos tatuajes Para vernos aún más malos Vean la cantidad de tatuajes que había Eran demasiadas opciones Y no sabíamos cuáles ponernos Y ya después de un rato decidiendo Optamos a empezar con esta serpiente para mi novia Luego se puso este tatuaje Que le cubría todo el cuello Y ahora sí viene lo más complicado Que era poner el tatuaje grande en todo el brazo Usamos esta toalla para que fuera más fácil mojarla Y así fue como quedó No manches lo sexy que se ve mi novia Me encantó como quedó Y ahora era mi turno Yo también empecé poniéndome la serpiente en el cuello Luego me puse otro en el pecho Que me quedó todo chueco Y ya por último me puse en el brazo Ahora sí somos unos criminales de verdad Y ya es así como quedamos listos para las fotos Denle like para la parte 2 Calificando a acrobacias de mi papá Primero, mortal atrás Ah, bien, bien Segundo, flick flag Ah, bien, ese chico va bien Y último, salto de chigre Vale, escúchame atentamente El de rojo Ese es mi hijo Hay que protegerlo a toda costa De cualquier hombre que se le acerque Competencia de acrobacias entre Sark y Sol No estoy contigo Es lo más bello Como Lo mismo que haces con ellos Ella te vendió sueño Dice que no te haces conmigo No estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Niño, cuántas veces te lo tengo a repetir Yo no soy mujer de nadie Así que calma el frenesí Yo jamás Te dije que sí Así que caí ahí a tu boca Y dejaba Cinco, cuatro, tres, dos, uno Hijo de puta No, sí puedo No, claro que no Sí puedo Y lo hice varias veces Hay una prueba para entrar en el ejército En la que necesitas saltar una distancia De mínimo 210 centímetros Entonces voy a intentarlo De tres formas diferentes Primero va a ser con los dos pies Pero está muy sencillo Entonces vamos a hacerlo más interesante Mucho mejor Entonces ahí va Ahora toca con un pie Y por último El más difícil Con un mortal helado Ahí va Apenas y lo logré A ver ahí les va un pequeño consejo Un life hack La próxima vez que estén en un elevador Con su novia Y entre alguna chava Ligeramente atractiva O guapa Y estornuda No le digan saludo O sea, no hay necesidad No la conoces No te conocen No hay por qué decir saludo O sea, ni que fueran el papa Mi amor Ya me dejas pasar O sea, sí se te hizo guapa Doscientos pesos Al que logra hacer este reto Ok, dale Diego Mi corazón ¡Oh! ¡Sí te salió! ¡Sí te salió! ¡Ahí son miedos! ¡Vá, vá, vá! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Confía en ti, Iván ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Qué detalló! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué emoción! El que acomode los vasos más rápido gana ¡Tengo miedo! ¡Vá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, Daniel! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ok! ¡Bien, bien, bien! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Aírenos súper rápido! ¡Aírenos súper rápido! ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Va, dale! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aírenos súper tarde! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ahí pasó! ¡Creo que sí puedo hacerlo! ¿Puedes? ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ah, vamos! Mi novia tan hermosa de todos los ángulos Voy a ver qué acrobacias puedo hacer encima de esta tabla Primero, mortal atrás ¡Oh! Segundo, flip-flack ¡Oh! ¡Oh! Cuarto, mortal al frente ¡En esta sale! ¡Ah, ya! ¡Está muy difícil! Opo, le enseñas un video a tu pareja ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ya, olvídalo! Eres estafado en la calle ¿Un teléfono en el piso? ¿De quién será? ¡Ah, no lo conozco! ¡Tengo que ayudarlo! ¡Amigo, amigo! ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Me golpeó! ¿El que dice te doy un golpe por un peso? ¡No, el otro! ¿Un golpe por veinte pesos? ¡Él me obligó! ¡No te preocupes! ¡Yo me vengaré por ti! ¡Eh, tú! ¡Te gusta golpear a los demás, eh! ¡No, no! Lo siento Es que mi mamá tiene cáncer Y no tengo cómo pagar el hospital ¡No tenía idea! Mira Ten cuarenta pesos Para que se recupere tu mamá ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias, tonto! Mariano Tu misión es ir al Dams Club Y comprar tres artículos Al mejor precio posible Tienes veinte segundos para hacerlo Tu tiempo comienza ahora ¡Va, perfecto! No tengo mucho tiempo Tendré que dividirme ¡Vamos! ¡No! ¡Listo! Ahora voy a apagar a través de mi celular En la aplicación de Sam Club Yo no tengo que ir a la sección del canal ¡Y ya, Pedro! ¡Lo logré! ¡Este fin! Nos lanzamos al Tecat Emblema Y qué increíble la pasamos Escuchamos un montón de música Obviamente bailamos Nos subimos a la Rueda de la Fortuna Que por cierto Teníamos una súper vista Y también hice unas cuantas acrobacias Esas no podían faltar Y por supuesto que también fuimos a la Big Mix House Donde nos recibieron super bien Además de que el lugar estaba padrísimo Todo lleno de luces neón Perfecto para una foto Y con muchísimas Big Mix para preparárselas a tu gusto La verdad a mí me encantó el lugar y ya saben Piensa en Big en la Big Mix House Vamos a ver quién logra correr, saltar y caer en esta cosa Sin caerse ¿Qué es eso? Ay pues creo que esto fue empate Pero denle like para ver la parte 2 Venga Intentando este reto de pareja Tiene que dar vueltas con los ojos cerrados Y luego intentar besarme Eso estuvo cerca Ahora es mi turno Yo estaba bien perdido No se como le hice Y ahora los dos Vamos a ver que tan conectados estamos Al final si lo logramos ¿Creen que logre completar el ciclo? Venga Mariano Tú puedes Toma impulso Salta Y cae en el trampolín Pelota Muy bien Va con buen ritmo Pasa por la barra Va muy bien tomando equilibrio Pasa el rodillo En el rodillo Tiene que agarrar un buen ritmo Es mucho equilibrio Se mueve demasiado Llega el tramp Otro rodillo Segundo rodillo Casi se cae ahí Pero no Lo mantiene Lo mantiene Lo mantiene Eso La salvó Va el parado de manos Va el parado de manos Va muy bien Va muy bien Segunda fase Segunda fase Segunda fase Eso Tercera fase Tercera fase Tercera fase de Mariano Y llega Muy bien Perfecto Vamos por la última pasada Mariano Se sube Eso Concentrado Mariano Eso Bien 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 Te quedan dos Mariano Mariano más bien Salto Eso Y corre rápido Verde Pensé que me iba a caer Si Tomás Logra detener este dólar Con la cabeza Era todo así ¿Estás listo? Ahora es mi turno ¿Y tú? ¿Yo? No, no Se refiere a mí ¿En serio? No, me refería a él Hola guapa Era broma Me refiero a ustedes Porque necesito su ayuda Para algo muy importante Les explico Ya llegamos a los 15 millones en YouTube Y quiero celebrarlo De la forma que ustedes me digan Pero no quiero que comenten cosas chafas Como hacer 100 lagartijas O comerme un huevo crudo No, 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 no Quiero que comenten ideas épicas Extremas Locas Emocionantes Tripiantes Porque haré un video de eso Y tiene que quedar muy cool Así que los estaré leyendo Y sean creativos Competencia A ver quién salta más Salto ¡Wa! 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 Ok, estuvo cerca Si latino, tú pagas mi reta el próximo mes No, no, no Si latino, me das dos regalos de Navidad Dale, dale Esto Si latino, tú me das los dos regalos de Navidad Que bueno Si latino, le das un beso a Caín Si latino, me fascina aquí un beso ahorita Si latino, te sacas mi nombre, él la planta en pie Vamos a ver quién salta más alto Primer nivel Nivel no Hoy no vamos a escapar Adelante y sin mirar Esta vuelta va a dar Un arco nuevo Esto ya es un empate Acabo de hacer la transición más fea y desagradable que verán hoy Nos encontramos con este video de aquí No se ve tan difícil, pero vamos a ver quién lo logra Vamos a ver Vamos a ver Dale, Diosito, ¿te puedes? Vamos, aquí, abajo Vamos, Diosito Estuvo cerca Vamos, Miguel Vamos Es muy difícil Vamos, si se puede Vamos, pato Vamos, tú puedes Oh, 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 oh Bien, bien, bien Aaaaaaah Voy a intentar hablar Tres retos que Diosdado me ponga A ver qué tal me sale Vamos a darle Primer reto, el Tom Holland Ay, me da miedo Tengo que caer de espalda Venga, Mariano Confía en la técnica Muy alta Número 2 El destruye Mariano A la madre Este truco está muy raro Vamos a ver si me sale No Número 3 Mortar atrás Sin usar las manos Aaaaaah Pero Diosdado no le salió A ver si yo lo logro Es que da mucho miedo Está bien difícil Sí Fernando, dime quién soy Ay, eres Eddie, mi mejor amigo Claro Vamos, no, todavía Vale Vamos, bye Vamos, bye Vamos, bye Vamos a hacer un reto A ver quién llega primero al mar En parado de manos Y el que pierda Bate su ayudante Durante 24 horas Aaaaaah 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 Muchos de ustedes no han etiquetado en este video de esta persona que empieza a hacer flick flag desde sentado La verdad es que da miedo intentarlo, pero vamos a ver si me sale Ahí va, primer intento Segundo intento Voy a intentar agarrar un poco de impulso a ver si sale mejor Aaaaaah Aaaaaah Ya esta anio Aaaaaaaaa Si salio Competencia de porquitas con las piernas Vamos ¿Listos? Una Dos Tres Vamos, vamos, vamos Bájame, vamos Bájame ¿Listos? Una Dos Tres A ver, vamos, vamos, a ver quién puede gol Ay, mi madre ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Comenta, comenta, comenta! ¿Listos? Una, dos, ¡van! ¡Dale, dale, fuerte! Nadie puede contra mí. Voy a intentar un clavado algo complicado. Van a ser dos mortales con dos giros. A ver si me sale. Yo, Dado y yo nos enfrentaremos a una batalla de lagartijas. Estas son las reglas. Tendremos 20 segundos. Y uno estará haciendo lagartijas, mientras el otro estará lanzando la botella intentando que caiga parada. Y una vez que lo logre, cambiaremos de lugares. Y cuando el reloj llegue a cero, veremos quién logra hacer más lagartijas. ¡Empecemos! ¡Vamos! En el video pasado, intenté saltar a Diosdado en el escurer haciendo un salto squat. El salto salió increíble. El problema es que no fue tan épico como esperábamos. Así que les dije que si apoyaban el video, lo íbamos a intentar con mortal. Entonces nuevamente tenemos a Diosdado cara alegre y a mí en modo super Saiyajin. Para practicar, Diosdado iba a pasar por la parte roja mientras yo pasaba por la parte verde. Hicimos muchos intentos para coordinarnos y calcular los tiempos y cada vez fuimos acercándonos más y más hasta encontrar el punto exacto. Entonces ahora sí, ahí les van los resultados. Voy a intentar que mi mamá me ayude a ser un mortal. A ver si no caigo de cabeza. Va a ser una, dos, tres, ya. Pero es que si no me das confianza, mamá. No, pues es que... Es lo que me parece que voy a caer. Dos, tres. ¡Vaya! Dale fuerte, mamá. Tienes que empujar todas las piernas. ¡Se siente tonto! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, sí salió! Bueno, ahora es turno de mi mamá. ¡Vale, pues me va! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Ay, sí salió! ¡Acompañenme a este Get Ready With Me para un día con muchas actividades! ¡Perfecto! Ahora solo falta ponerme mi reacciona que me protege hasta por 72 horas. Y gracias a su fuerte acción antitranspirante, no mancho la ropa. Todavía tenemos tiempo, Gonzalo. ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo de qué, Pablo? Mamá, te voy a dar 500 pesos y logro tomarme este vaso con agua, sin, bueno, de jugo, sin mover la toalla. Va. ¿Listo? Órale. ¿Vale? ¿A ver? Ya, checa. Ya quedó. Ahí está. ¡Quítame, quité la toalla yo! ¡Vamos, Salida! ¡Vamos! 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 Te encuentras a tu mejor amigo. ¡Hermano! ¡Bro! ¡Hermano! ¡Ay! ¡Mi super bros! ¡Qué! ¡Bro! ¡No te vida, hermano! ¡Mi bro! ¡No! ¡Vivo! Ya voy a entrenar, pero antes me voy a poner gilete hidragel con aloe, que me ayuda muchísimo a mis entrenamientos. Me mantiene protegido todo el día. No me irrita. Y además, no mancha la ropa. Está buenísimo. Entonces, ahora sí, a darle. El día de hoy le voy a hacer una sorpresa a mi novia. Le haré una cita romántica. La idea es ver una película aquí en la sala. Pero se ve muy aburrida así. Entonces le haré unos cambios. Primero bajaré las persianas para que se vea más acogedor. Ya quedó. Luego apagaré esta luz y conectaré esto de aquí. Ya se va viendo un poquito mejor. Ahora pondré estas luces alrededor de la sala para que se vea más bonito. Y también pondré esta lámpara de lava aquí para alumbrar un poquito más. Ahora pondré pétalos de rosa alrededor de toda la sala para que se vea más romántico. Ahora solo falta una cosa. La comida. El problema es que en mi casa no tengo nada. Pero tengo la solución perfecta. Solo tengo que meterme a Uber Eats y pediré su comida favorita, algo de tomar y unas palomitas. Y lo mejor de todo es que con la membresía de Uber One, todos los envíos son totalmente gratis. Además de que tengo un montón de beneficios extra. Descuentos y promociones tanto en comida como viajes. Y todo por 70 pesos al mes. Y ahora sí, traeré a mi novia y veré su reacción. Cuando vas caminando por la calle. Dame todo lo que tengas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tonto! ¡Mi teléfono! ¡Petencia de fuerza con mi mamá! ¡Oh, Dios mío! ¿Te voy a ir acá? ¡Va, mamá, si puedes! ¡Va, no hasta abajo, mamá! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es el niño lo que es! ¡Va, eso es rápido! ¡Tú puedes, mamá, tú puedes! ¡Ay, no te vas a decir! ¡No hago el pesado! ¡Qué imposible! ¡Qué imposible! ¡Qué imposible! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ve un video que si te acostabas en esta parte de escalera, si vas a empezar a dar vueltas, entonces lo voy a intentar! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡Ah, no lo voy a hacer! ¡Ay! ¡Sí, mamá! ¡No, no! Patricio y yo estábamos felizmente platicando Cuando nos acordamos de este video super cool Esta mujer se lanza y da toda una vuelta a través del otro Lanzamos una moneda para ver que lo iba a intentar primero y yo gané Así que primero nos pusimos a analizar el video para ver como teníamos que hacerlo Y luego nos pusimos a practicarlo Y ahora si estábamos listos En el video se veía algo difícil pero la verdad estaba imposible Mucho más difícil de lo que pensaba Estuvimos haciendo un montón de intentos pero todos fueron un desastre No lograba dar la vuelta y siempre terminaba saltando en el piso Así que decidimos cambiar y que Pato tomara mi lugar Pato hizo su primer intento y como se esperaba Fue todo un desastre también Así que lamento decirlo pero esta vez salimos derrotados Apuesto a que no sabías que por ser el décimo aniversario de Instagram Durante un mes vamos a poder cambiar el icono de Instagram en estos sencillos pasos Picamos a las tres rayitas Luego en configuración Deslizamos para arriba Y van a aparecer estas diferentes opciones Está súper padre Espera, espera No cambien de video Eugenio Herbes Yo no me considero alguien normal Entonces quiero enseñarte mis talentos poco normales Puedo hacerme alabar eso Mientras sabes Yo estoy solo y no tengo con quien hablar Voy a hablar conmigo mismo ¿Tú? ¿Qué onda, Marino? Ahorita No te preocupes También puedo correr súper rápido Puedo quitarme la cabeza Muy útil, ¿no? Incluso puedo levitar Bueno, como podrás darte cuenta Estoy bastante buen editando Y si me adoptas Podremos hacer videos muy padres y diferentes juntos Entonces, ahora sí Denle like y chiquételo ¿Cuándo ves a tu mejor amigo? ¿Amigo? ¡Bru! ¡Ay, amigo! ¡Bru! ¡No te vi, hermano! ¿Sí, bro? ¡Hermano! ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¿Quién tendrá mejores reflejos? Diosdado Diosdado Mariano Alex Patricio Muchos lo han etiquetado en esta foto de aquí para que lo intente La verdad no sé si sea capaz de lograrlo, pero vamos a intentarlo Primer intento Tengo que poner la mano aquí Rastar las piernas Así La muñeca duele Segundo intento Levanto Levanto ¡Ay, eso estuvo mejor! Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡Ay, ya lo puedo más! ¡Dale like si quieren que lo vuelva a intentar! Gente normal yéndose a acostar Gimnastas yéndose a acostar El bicho yéndose a acostar Storytime de la vez que me escalabré de la forma más tonta posible Hace tres años me fui a vivir solo por primera vez Aunque no estaba realmente solo Ahí vivían el señor y la señora Smith Los dueños de la casa Un día estaba en la casa chateando y mandando fotos tontas con unos amigos Cuando tuve la grandiosa idea de ponerme completamente rojo y mandar una foto De repente desperté en el piso todo mareado y sacado de onda Entonces volteé al piso y vi que había un charcote de sangre Y ahí me di cuenta que me había desmayado Al apretarse me sirvió toda la sangre a la cabeza y perdí la conciencia No sabía qué hacer y no había nadie en la casa más que los señores Smith Así que me levanté y con toda la cabeza sangrando les fui a tocar Y les conté lo que había pasado Así que inmediatamente me llevaron al hospital y me tuvieron que poner cinco puntadas Así que no se pongan rojos porque se podrían desmayar El día de hoy mi novio me va a pintar las uñas Y ya que mis uñas están horribles primero hay que limpiarlas Aquí me las está limando, luego usa esta maquinita que no sé para qué sirva Y luego me quita la cutícula Y listo, mis uñas están hermosas Y ahora sí viene lo bueno, toca pintarlas La primera uña decidimos que iban a hacer unas caritas felices Creo que fue la uña más difícil porque estaban muy chiquitas La segunda uña decidimos hacer otra carita Esta era más sencilla pero igual se veía bastante cool Luego me hizo un corazoncito bien bonito Vean nomás esa cara de concentración Unas flamitas moradas que no podían faltar Y por último estos cuadraditos como de ajedrez Ahora las metemos a esta luz para secarlas Y listo, así fue como quedaron las uñas La verdad nunca me las había pintado pero me gustaron bastante Mi novia es toda una artista, ¿ustedes qué opinan? Estaba jugando videojuegos cuando de repente me llamó un número desconocido Así que contesté y una voz me dijo Haz dos avioncitos de papel y podemos apruebar el cual juega mejor O si no, muere Así que inmediatamente me puse a pensar Y recordé que había visto este video de cómo hacer un avioncito con un cotonete Y este otro de un avión con forma de cilindro Para el primer avión tenemos que doblar la hoja de esta forma Y luego doblarlo así Después hay que unirlo encajándolo del otro lado Y doblamos tres veces hacia adentro de esta forma Para el segundo avión dibujé un ala más grande que la otra Luego los recorté y con un pedazo de cinta los pegué al cotonete Y así fue como quedaron Del primer avión hice unas cuantas pruebas y logré que volara más o menos De hecho este fue mi mejor intento Y con el segundo avión también hice varias pruebas Pero este volaba aún peor Así que lo siento pero ambos aviones fueron un asco Íbamos casualmente caminando Cuando nos encontramos con esos arcos de ahí Estaban demasiado altos, medianos cinco marianos y medio Así que tuvimos la grandiosa idea de subir hasta arriba La primera idea fue intentar subir como en las locuras del emperador Nos preparamos para intentarlo pero no estaba tan fácil como pensamos Esta idea queda descartada La segunda idea era intentar subir como Spider Pero estaba muy resbaloso y no lograba quedarme agarrado Segunda idea descartada La tercera idea era subir con la cabeza y los pies pegados a la columna Esta idea parecía funcionar Pero a la hora de intentarlo yo dolía demasiado la cabeza Así que pasamos a la cuarta idea Que es subirme a los hombros de Diosdado En esta estuvimos muy cerca de llegar Pero también quedó descartada Y ahora sí llegamos a La idea definitiva Esta idea consistía en escalar como un chango Esta fue la forma más fácil que encontramos para subir Pero aún así estaba muy cansado ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Misión cumplida! Lo que no sabíamos es que un ratito después iba a llegar la policía a llevarnos Lo siento, mamá ¡De mucho tiempo editando esto!